Pequeña luz la mía es de fe y oración Mas brilla como luz del sol, mi luz de Dios es don Brilla, brilla, siempre dando luz Brilla, brilla, para el Rey Jesús Mi luz no debo esconder, me dijo el Señor Y siempre yo la hago ver a todos con amor Brilla, brilla, siempre dando luz Brilla, brilla, para el Rey Jesús Brilla, brilla, siempre dando luz Brilla, brilla, siempre dando luz Brilla, brilla, siempre dando luz